¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Curse of the Dead Gods, aquí ya capítulo 3 gente, como nos quedamos en el último episodio, ya hemos completado la introducción al templo del jaguar, la introducción al templo del águila y ahora pues nos tocaría la introducción al templo de la serpiente, no el tercer tipo de templos. Como ven las armas que nos han dado para esta ocasión, ha sido pues esta espada y nos han dado un escudo que pues pega así nomás, no tiene combo el escudo, este es el combo de espada-escudo y ya está, es lo que tenemos para hoy y vamos a ir directo a ese templo. Bueno, como vemos aquí gente, ya están completos estos, vamos a ir a por el templo de la serpiente y ya luego pues avanzaremos por el resto de los otros templos. Como ven he cambiado un poco la cámara del lugar para ver si va mejor, no sé, está tapando un poco algunas cosas pero creo que va a ser mejor para que puedan leer las ventajas que voy obteniendo a través del mapa. Ok, en esta ocasión voy a comenzar por oro porque me he estado dando cuenta que las últimas veces sinceramente pues me quedo corto de oro, a las finales termino haciendo sacrificios de sangre y eso. Muy bien, aquí estamos, la necrópolis, ok. Vamos a ver de qué va, eh. Nuevo templo, nuevas trampas, recuerden. Aquí hay orillo. Estos son los nuevos monstruos, ¿no? A ver, supongo que ahora son tipo así como serpientes. Muy bien, vamos a ver de qué va esto. Ok, atacan de lejos. Esquivado bien. Este ya está. Y este ya está. Ok, no está tan difícil. Revolver Shofjong. Arma secundaria, ok. Una pistola. Recoger. Ok, es la pistola del inicio. Voy a jugar con el escudo, gente, solo porque... Para traer algo nuevo, ok. Como la pistola ya hemos jugado la primera. Quisiera llevarme la pistola, la verdad, eh. No les voy a mentir. Ok. No sé si me he metido en un buen lugar, eh. Supongo que esto aquí puedo prenderlo. ¡Oh! No, no puedo. Pensé que... No sabía que era un monstruo, la verdad. ¡Ah, me enveneno! ¡Hostia, me enveneno, me enveneno! ¿Y ahora? Ok, esto explota. Ok, estos son las nubes de veneno, ¿no? Ok, 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 ok. Entonces debería evitar pasar por ahí, pero pues tengo que pasar, eh. Orillo. Las granadas. Perfecto. Esto es arma de dos manos, así que... No hay problema. La podemos usar. Pero por aquí no es el camino, así que tenemos que volver. Ok. ¡Uf! Lo del veneno, eh. Es un problema. Ok. Ok, esto es una trampa. Vamos a ver, recogemos todo el oro. ¡Oh! Eso no me lo esperaba, eh. Esa no me lo esperaba. Ok, eran estos. Estas cosas. ¿Listo? Ok. Ah, ok. Vuelven a salir las ramas, así que por las curas les estoy pegando. Solo déjame coger todo el oro que haya por aquí y hay que avanzar ahora. Muy bien, el camino debe ser por aquí. Perfecto. Vamos. Ok, esquivamos. Un combito con el escudo, a ver ahí, a verlo. Ok. Perfecto. Bastante bien, eh. Los nuevos bichos, los nuevos charracos, estos serpientes no están muy fuertes, que digamos. Ok. ¿Qué habíamos comenzado? Por oro, ¿no? Ok. Bastante oro. Colgante de tamoc. Más tres de constitución. Eso es vida. Como ven, me ha aumentado la vida. Constitución era vida. Ya me voy aprendiendo más o menos de qué va cada cosa. Y ok. Siguiente camino, oro. Veinte de corrupción por cada puerta que abrimos. Y seguimos avanzando. Ok. Esto no se prende, ¿no? Esto me huele a que va a haber más veneno por aquí. Ah, no conseguí prenderlo. Ok, ahora sí. Esquivamos. Toma, con el escudo. Me invoco un bicho aquí. Ok, ese bicho parece que tira veneno también. Hay que matar a este para que deje de invocar más bichos. Ok, ya está. Que creo que ese me continúa invocando bichos. Arma secundaria. Escudo. Sin poderes especiales. Después de parar el arma principal, inflige daño crítico durante dos segundos. Ok. Voy a llevarme este escudo porque... Pues está mejor que el otro, ¿no? Y es un escudo. O sea, igual sigue siendo una buena arma. Ok, ahí está. Pega igual, pero pues me da ese extra, ¿no? De perforación que hemos visto ahí. Hay que avanzar. Ok, más oro. ¡Uy! No, no pensaba que me podían atacar tan cerca, ¿eh? O sea, sabía que iban a atacar, por eso fui con cuidado, pero pues me metí en el medio, ¿sabes? No pensé que... Que desde tan lejos, mejor dicho, ¿no? Podía andarme. No tan cerca. Lo dije al revés. ¡Oh! Casi. Esto... Ok. Ok. Perfecto. No está mal. Ok, cuando se pone... En modo huevito como que no le puedo dar. Más oro. Perfecto. Otra reliquia. Percepción. Perfecto. No hay más oro. No hay más oro. Ok, no hay más oro. Avanzamos. Tenemos oro. Mejora. Curación. Voy por curación. Parece que no, pero... A ver, casi no me han pegado, la verdad, los monstruos. Pero el... Lo del veneno, sí me... Pues me quitó un poco de vida, la verdad, ¿eh? Aquí me curo y me sube... Uf, me sube... Un poquito bastante, la verdad, la maldición, ¿eh? 70. Con este va a ser 90. Vamos por la mejora. Y la próxima puerta, pues, ya voy a tener la primera maldición. Estoy administrando bastante bien este tema de la maldición aquí, ¿eh? Porque no... Estoy aguantándola bastante. ¡Oh! No me fijé. Ok. Ahí. Ok. Esos explotan solos y se matan solos. Perfecto. No me fijé en la del veneno. Bien. Ok. Esquivamos. Vamos con este. Y con este antes de que invoque más. Ya está. Este es nuevo, ¿eh? Ok. Esquivamos. Pega doble. Ok. Ese está fuera. Está done. Estos. Ok. ¡Bum! Bastante daño ahí, ¿eh? Le explotaron los dos en la cara a ese. Ok. Perfecto. Aquí no creo que haya mucho oro porque, pues, hemos escogido a la de mejora. Así que... Rompemos esto, no hay nada, vamos a coger la mejora rápidamente. Ok. Como ven, aquí, pues, el tema de las cámaras, ¿no? Para que puedan leer qué es lo que me da cada cosa. Tenemos machete, un arma principal. Pega más que mi espada, la verdad. Estaría bien. El escudo no porque ya lo tengo y esta ya la tengo. Ah, no. Son... Ah, claro. Son lo que me van a dar. Me van a dar más 30% del daño a enemigos en llamas. Hasta ahora no entiendo qué es eso. O sea, voy a intentar quemarlos con la antorchita porque no he intentado el escudo. Más 20 de daño básico si el arma principal es una masa, pero no es una masa. Y esto, probabilidad del 20% de obtener ataques con rayos. Voy a ponerme este, a ver, para probar porque... Las bombas, quieras o no, cuando las das, pegan bastante, ¿eh? Sé que me he quejado mucho de las bombas el día de ayer en el video, pero... Pero, o sea, la verdad es que no pegan mal. Ok, primera maldición. Por cierto, anfitriones pútridos. Los enemigos corrientes invocan a una limaña al morir. Ok. No he utilizado las bombas, pero ya la tengo, ¿eh? Tipo, aquí está. Ah, ok, a eso se refiere con enemigos en llamas. Hostia, pues si me lo hubiese puesto no hubiese estado mal, ¿eh? La verdad, tengo que decirlo. Activamos. Y se mueren solas, ok. Reliquia aquí. Más 15% de daño con ataques con fuego. Garras del jaguar. Ok. Perfecto, entonces voy a intentar quemarlos lo más rápido posible. Ok. Cogemos esto rápido y nos vamos. Que, ah, el veneno pega bastante, ¿eh? Parece que no, pero sí pega. Toma. Oh. No tengo resistencias para cargar el ataque. Ok. Voy a parar de cargarlo ya porque... Por estar cargándolo, me he comido mucho daño ahí. Innecesario, la verdad. De bobo. De bobo. Es que quería... Quiero ver lo del tema del rayo, o sea... No he visto una diferencia en la animación. O sea, no sé si... Si le está tirando ese poder de rayo que me dijo que me estaba dando. Ok. Puedo quemar el veneno. No sabía que podía quemar el veneno. Ok. Esto no se prende. Esto sí, así que voy a intentar prenderlo. Y vamos. Esquivamos. Le metemos juego. Caramba, es que son muchos. Oh. Hay que matar a estos rápido antes de que sigan invocando más. Y como al morir están invocando a uno más encima cada vez que los mato. Ok. Abrimos. Más 20% de daño básico con lanzas. Pero no tenemos lanzas, así que un poquito F. Ok. Arma, cura o reliquia. Voy a irme por... Cura. Para llegar un poco full al jefe. Nos curamos. Ok. Y vamos. No está mal. Desconocido oro. Creo que tenemos bastante oro, así que voy a ir por lo desconocido. Estoy con bastante oro en esta, la verdad. Mejor quitarme las de en medio de una vez. Ah. Se vuelven a... Pensé que ya no volvía el veneno. Parece que vuelve. Ah, pensé que había esquivado. Se me olvida que cada vez que hago un combo de estos fuertes, pues pierdo una esquiva. Toma. Ah, ah. Ah, ah. No me dio. Joder, de nuevo me había quedado sin esquiva. Ok. He esquivado bien ahí, la verdad. Necesito acabar con esto, rápido. Estoy comiéndome daño por las curas, eh. Ok. Perfecto. Hasta que me sirvió de algo el veneno. Ok. Pues todo lo que me he curado lo he perdido prácticamente aquí. Pero, ok. Ok, ha sido arma. Este látigo es un arma secundaria en vez del escudo. Y el arco es el de dos manos en vez de las... de las explosivas. A ver, el escudo, no les voy a mentir, no... No me ha gustado mucho, así que vamos a ponernos esto. Plagelo de la tormenta. Oh. Está... Está chévere. Está bueno, la verdad. Ok. Otra maldición, si más no me equivoco. Creo que sí. No estaba llevando bien la cuenta, sí. Ok, segunda maldición. Pero ya va a ser la última. Set de sangre. Se desactivan todos los efectos curativos normales, salvo los procedentes de la sangre. Los enemigos derrotados ahora dejan caer sangre en vez de oro, lo que te devuelve una porción de salud. La cantidad de sangre aumenta conforme al contador de bajas y a la percepción. Ok. No hay problema. Ya estamos casi al final, así que... Ah. De nuevo me quedé sin esquiva por pegar con el látigo justo. Guau, pero pega mucho, eh. Ok, ya vi el daño eléctrico que hace. Oh, 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 oh. No me había dado cuenta de eso. No me había fijado en eso. Encima me sigue. Maldita piedra. Esquivamos. Toma. Lo que pega, eh. Ah, por tirar eso. Ok, la reliquia. Más 15% de daño en ataques con fuego, ok. Y aquí... Hay dos de constitución. Más cuatro de destreza. Este y con oro porque ya que me está sobrando bastante oro. Y ya está. Ok, nos vamos para la batalla final ya. Vamos a ver quién es el boss de este mapa. De este templo. De esta dungeon. Estoy llegando un poco tocado, eh. Ok, 850 de vida. Shukat. La bruja. ¿Y qué hace esta bruja? Oh, oh, oh. What the fuck, Link? Ok. 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 Esquivamos. Toma. Lo bueno es que le pego... Le estoy pegando bastante bien con las armas que tengo. Tipo, no necesito... Ah, 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 ah. Guay. Ese golpe es tochísimo, eh. Ok, esta vez sí lo hemos esquivado. Estoy evitando acercarme. Ah, pero me está pegando mucho. Estoy evitando acercarme lo máximo posible. Por eso no estoy pegando con la otra arma. Ok. Es que si me acerco, estos son imposibles de esquivar. Creo que he elegido bien mis armas, la verdad, para esta pelea. El látigo eléctrico este ha sido God, eh. Oh, oh, oh. Toma. Ok, esquivamos. Y ya cae, ¿no? Aquí ya. Toma. Uh. Evolucionando los latigazos, eh. Ahora el látigo, el látigo eléctrico. Ok, recolectamos todo. Y nos vamos. Bastante buena, bastante clean la batallita, la verdad. Hemos recuperado vida ahí con la sangre. Shukat, la bruja. Ok, bastante bien, eh. El templo de hoy día. Me ha gustado el de la serpiente. Muy bien, gente. Templo completado. Otro emblema de sangre he conseguido. Y pues, obviamente, hemos liberado nuevos templos. Ya tenemos 49 calaveritas, 10 anillos estos verdes y 3 de esas gemas rojas. No sé qué serán. Iré desactivando nuevas cosas. Ya les mostraré. Yo creo que eso es todo. Ya saben, gente, si les está gustando esta nueva serie, dejen su like, suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Y se agradece infinitamente el apoyo. Activen la campanita para que estén atentos a los próximos videos, ¿no? Para ver cada vez que subamos un video a este canal. Y quisiera saber, gente, si hay alguien que me sigue por el Saint Seiya en este video. Me gustaría que me comenten si van a querer una guía de Tegma de Pegaso. Porque ha llegado hoy día Tegma al Saint Seiya Awakening. Pero, sinceramente, es un personaje B bastante F. La verdad que no lo vas a jugar en ninguna alineación. Tal vez, tal vez, en Jefe de Legión en PVE. Pero, o sea, yo, sinceramente, no lo he visto por otros servidores. Entonces, voy a darle una chequeada. Obviamente, tengo que esperar, porque no voy a gastar tomos en subirle las habilidades. Pero, pues, me gustaría saber qué piensan, la verdad. Sin más, yo los voy dejando por aquí. Nos vemos en el próximo video. Y eso es todo por hoy. Chao, chao. Chao.